Yo sé que estás herida Porque te rompieron el corazón Pero así es la vida Ahora solita estás mejor Es obvio Que ya no quieres tener novio Se va con las amigas de noche y de día Para olvidarlo de él Dile adiós a tu ex Que ya no quieres mudar Ese heel te hizo daño Y ahora te ves más bonita sola Dile adiós a tu ex Que ya no quieres mudar Ese heel te hizo daño Y ahora te ves más bonita sola Para tu ex Gracias por la experiencia Pero él agotó toda tu paciencia No veo a que ya no llame Que tú conmigo esta noche tienes planes Ese idiota te lastimó Jugó con tu corazón Solo te pago con traición Ese idiota te lastimó Jugó con tu corazón Y ahora dile que no Dile adiós a tu ex Que ya no quieres Que ya no quieres mudar Ese heel te hizo daño Dile adiós a tu ex Dile adiós a tu ex Que ya no quieres mudar Ese gil te hizo daño y ahora te ves más bonita Zula, zula, zula Zula Zula